Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Qué alegría tener este auditorio tan repleto. Es una maravilla. Es un honor para mí poder presentar estas bodas de oro, ¿verdad? Estas bodas de oro, este 50 aniversario de la rompería de abrucederos en Tarasa. Acabamos de escuchar al borro rociero San José, que además ha interpretado una seriana escrita para la ocasión por su director Manuel Lórez. Y además ha acompañado... ¡Un aplauso! Un aplauso al borro, al director y a estas maravillosas niñas que han formado estos cuadros de baile que lo han hecho en su propia vida. Ellas llevan el Centro Cultural a la Luz, Alcalá Cabral y Comarca y tienen un arte que no se puede aguantar. Bien, mirad, estos días cojeaba un libro hecho por Monse, presidenta de la batalla de Agustina, y San José de Agustina, junto con su equipo, con su punta. Libro maravilloso, hecho para la ocasión. Y me sorprendió una... Me llamó mucho la atención una oración, una frase, unas palabras, además de las manos de Isma Nipzil, del alcalde de Agustina, que está aquí con nosotros. Y además te doy la bienvenida personalmente. Muchas gracias por acompañarnos en nuestra ciudad. Estas palabras decían así. Para vivir la vida hay que mirar hacia adelante. Para entenderla hay que mirar hacia atrás. Y yo en esta dala me gustaría que, pues eso, echáramos la vista atrás. Y vamos a hacer un recorrido de estas 50 romerías, de estos 50 años, de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de mucha gratitud también. Espero que podamos hacer ese viaje al pasado y que lo disfruten muchísimo. Bien, Taras y Agustina han tenido durante muchos años un gran vínculo por el gran número de familias agustineras que decidieron establecerse en Taras. Por allá, por los años 50, 60, 70, fueron muchas familias las que llegaron a Cataluña. Taras en aquel momento era una potencia de la industria textil.